Jajajaja Jajajajaja Si tú, independientemente de la que está viendo este video, si no sabes lo que significa esta palabra, producción de sonido que no tiene causa física aparente. Hoy verás una prueba tangible de ello. La voz que escuchas es de tu amigo Asteroid, y sin más que decir, comencemos. En este puesto lleva consigo una historia, una historia que para más es interesante. La mujer que ves en pantalla de nombre Margarita, una duquesa que gustaba de disecar a sus animales, sacándole los ojos y la lengua. Luego de varios años, su hija, tras unos acontecimientos terribles, moriría. No sin antes, cercenarle la mano entera, y prosiguiendo poniéndosela en su casa. Varios años después, se tomó un extracto de un audio que sacaron en su mismo sótano. Lo que apareció en ese audio, hasta ahora, sigue manteniendo perplejos a quienes lo oyen. ¿Es tu decisión creer o no? Número 5 Lo siguiente ocurrió en un programa de radio. Aquella noche, en ese programa de radio, iban a experimentar lo que hoy en día conocemos como caso sin resolver. En si es bastante simple, hoy en día no hay persona que no deba conocer este extracto. Porque, lo que estos oyentes escucharían de la siguiente llamada de un hombre que llamó a esta estación de radio, sería inquietante. Te lo resumo. Un programa de radio, comenzó a transmitir en medio de la noche. Tal era la tranquilidad que se rompería, tal y cuando este hombre llamaría. El hombre, afirmó que trabajaba en la dichosa área 51. Lo que dijo al respecto, no era nada tranquilizador. Incluso era inquietante. Tanpa! San Pablo Ramones Colombengilia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no. Lo siguiente que veremos en este caso se dice que es falsa, ya que el original fue destruido. Pero aún así lo pongo por lo desgarradora que resulta ser el audio. Timonty Treadwell, un excursionista que junto a su novia, gustaba de filmar a estos grandes y peligrosos animales. Timonty recibió varias quejas acerca de su trabajo al filmar de manera irresponsable a estos animales. Tal fue el caso de la preocupación de esas personas, que al final lo que dijeron se hizo realidad. Ya que este tipo no tendría en mente que grabaría su propia muerte. Mucho antes de que Timonty pudiera sacar el lente de la cámara, uno de estos animales lo atacó. Y tal como podemos oír en el audio, es descargador. Escúchalo por ti mismo. Escúchalo por ti mismo. ¡G trimme con vosotros! ¡iiii! ¡Puede! 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 Como ya dije, el audio puede que sea real, pero hay muchos testimonios que dicen de que ese audio que escuchaste era falso, ya que el original fue destruido. Por el momento no se sabe si es real o no, pero eso no quita, que el audio es muy desgarrador. Todo comenzó en Reddit. Un usuario compartió una historia que para más resultaría ser macabra e inquietante. Él cuenta que tuvo una experiencia muy extraña a través de la app Sleep as Android. Esta app, para los que no conocen, sirve para todos aquellos que tienen un celular Android. Esto te permite grabar sonidos que a simple vista en la noche no puedes escuchar. Tú puedes dejar grabar esto toda la noche y la app grabará todo el sonido que mande. El hombre cuenta que se mudó a una casa junto a su hijo de 5 años. Él quería hacer un experimento con esta app. A lo que, después de grabarlo, se llevaría una gran sorpresa, dado que lo que escucharía no sería muy tranquilizador. El hombre asegura que es real y que él, aparte de su hijo de 5 años, no vivía nadie más en esa casa. ¡Ah! ¡Estamos! ¿Qué pasa? De esto ya hablé en un anterior video, si gustas puedes verlo y te invito a que lo hagas, abajo en la descripción te dejaré un link para que lo veas, pero hasta ahora te lo voy a resumir para que lo entiendas. Entonces, un grupo de excursionistas tenían un proyecto en mente, que consistía en excavar varios metros bajo la superficie de la tierra. El proyecto tomaría meses, incluso casi años. La razón por la que este proyecto fue cancelado fue por lo siguiente. El dueño a cargo de este proyecto afirmó que una vez llegaron hasta un límite de la tierra, pudieron notar unos sonidos muy extraños. Así que, bien preparados, con un grabador en mano, metieron un grabador bajo ese túnel. Lo que escucharon, podrían dar la sangre cualquiera. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No hace falta decir que, después de esto, el proyecto se canceló rotundamente. ¿Quieres saber otra cosa? Pues, se dice... que al excavar tantos metros bajo la tierra, repentinamente hasta un cierto punto, el suelo comenzó a radiar mucho calor. Hay quienes dicen que encontraron la puerta al infierno. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.